asume su promesa, su rol y dice que lo hará con promesa, es una promesa a la ética y a la transparencia. Y esas son dos palabras que no solamente que van ahí al aire como Gustavo Adolfo Beckett en su poema, sino que deben ser el buque insignia de esta nueva Cámara de Cuentas. Saber que recibe una institución desacreditada, no creíble, manejable, con una línea directa para seguir, que ha seguido, ¿cómo se llama esto? Destino o decisiones del administrativo, del palacio o del gobierno de turno, para ser un poquito más específico. Yo creo que ellos tienen un momento histórico donde podrán limpiar la casa en cuanto a esto. y sobre todo el beneficio para el pueblo dominicano que esto sea así. Una ética y transparencia en la Cámara de Cuentas nos dirá a nosotros qué van a hacer las instituciones con el dinero que nosotros no damos, nos quitan de nuestros impuestos, de cómo van a ir el manejo de lo que es el erario público y solamente el control, ¿verdad? Porque hay estamentos que son los encargados de controlar la contraloría, todo eso donde está el dinero, pero quienes tienen que fiscalizar y saber dónde va ese dinero, es la Cámara de Cuentas. Así es. Además, Sergio, yo decía ayer, cuando tomaban juramento ya los cinco miembros de la nueva Cámara de Cuentas, ¿qué son cinco nuevos? Nadie se lo imaginaba. Son tres mujeres y dos hombres, cinco nuevecitos. Sí. Fíjate que tú decías, alguien decía, como para cambiar el rostro a la Cámara de Cuentas, no solamente el rostro, la Cámara de Cuentas nunca desde su fundación ha hecho el papel que está llamada. No, no, claro. Para lo que está llamada. Ha sido fiscalizadora de los mal hechos. Es un gran reto que tienen estos ciudadanos y ciudadanas que forman parte de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana porque recuerden que van a supervisar, son veedores de las cosas públicas, esos recursos que van hasta las instituciones públicas, ellos son los responsables de supervisarlas, de que esos recursos se les dé el uso correcto y adecuado y con la mayor transparencia. Porque hay que decir, Víctor, que el malversal no es robar, pero el malversal es un delito. O sea, si yo le digo, para poner un ejemplo a Víctor, este dinero es para comprar esta tasa y Víctor me compra esa copa, él malversó el fondo. Porque el destino de ese dinero era comprar esta tasa. Además, eso es lo que nos tiene que hacer la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Eso nos da a nosotros, al país, hasta cierta tranquilidad, porque hasta la forma como fue elegida, el tiempo que se duró para elegirlo, y al final se logró lo que se quería, desconectada lo mayor posible, o lo más lejano, a esa parte política que es lo que en definitiva daña las cosas. Yo os he dicho que el pueblo, la nación, el pensamiento crítico del dominicano ha cambiado, y eso lo demuestra, y eso en dos años he visto, el avance de la protesta, de la no tolerancia a lo que nos estábamos acostumbrados, ha cambiado. Porque si nosotros no hubiésemos quedado callados, si el pueblo se hubiese quedado callado, eligen a los que tenían ya previsto, a sus cinco que tenían previsto. Vamos a esperar que este sea el inicio de que haya un respeto y que las instituciones realmente puedan funcionar. Queda otro segundo reto, y es la elección del defensor del pueblo. Yo creo que va a pasar lo mismo que pasó con la Cámara de Cuentas, de que al final van a elegir la persona que más se adecue a los nuevos tiempos y que pueda realmente hacer el trabajo que está llamado a hacerse en estos tiempos, y sobre todo en un gobierno que aspira y así lo ha manifestado a que las cosas se hagan tal cual ellos prometieron en campaña. Así mismo. Hemos llegado al final de este contacto diario en el día de hoy, un programa sumamente interesante con la participación del doctor Octavio Lister, como cada viernes, la visita de Nayeli Tejada, que nos representará como mi duarte en este importante concurso de belleza que se llevará a cabo en junio, mi belleza del Caribe y que de ganar de seguro, que ya vimos como mostró parte de sus condiciones, no solamente como hermosa, sino también con su capacidad intelectual, la forma de manejarse, pues también la estará llevando hasta Costa Rica este mismo año. Así que agradecido como siempre de la parte ejecutiva de este grupo Telenor, brindándonos todo su apoyo para mantener informado toda la región nordeste, el país, el mundo. A la parte técnica, José Paulino, a Melvin, allí en el máster, mi cerebro, y a ustedes, gracias por su amable sintonía. La invitación, para que no se pierda la retransmisión de este espacio, de 7 a 8.30 de la noche, por el canal 14 de este grupo Telenor. El próximo lunes, Dios mediante, nos volvemos a reencontrar.